La transición de México está en marcha. Andrés Manuel presentó los 25 proyectos estratégicos para su gobierno. Seis de ellos estarán dirigidos a economía y al campo. 1. Apoyos a emprendedores y a pequeñas y medianas empresas. 2. Bajar el IVA al 8% en la frontera con Estados Unidos. 3. Dividir al país en cinco zonas productoras para apoyar los cultivos mexicanos, incluidos las familias del maíz. 4. Otorgar crédito a agricultores y ganaderos para herramientas y tecnología. 5. Rehabilitar empresas de fertilizantes mexicanos sin transgénicos. 6. Sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sureste. Visite Transición.mx para conocer los proyectos que mejorarán la economía del país. Transición México 2018-2024